Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para hacer, para continuar la aventura Ya he abierto la liga de expedicionarios, por cierto Pero, aún no me la voy a comprar Luego Primero tengo que pasarme el último de la montaña de roca negra Que es el laboratorio secreto A ver, de que va El laboratorio secreto Estoy muy acostumbrado y ayer no pude grabar porque me dolía la garganta Espero que esta vez esté mejor Esto podría hacerlo y tal He vuelto a nacer en los juegos de roca negra Soy imporable ¿Nefarian? Madre mía Es Nefarian, ¿no? Mi sagrario interior está protegido por el sistema de defensa más poderoso Vale, es Nefarian, muy bien Nefarian ha escapado y se activa el sistema de defensa en laboratorio y síguelo Se activa Arcanotron Wow Vale, esto me vamos a probar un sacerdote No un paladín A ver qué pasa Yo qué sé A lo mejor le reventamos y todo A la primera Con dos cojoneses Estoy muy mal de la garganta y de la nariz Se me nota, se me notará un montón Madre mía Suena gente Defectados intrusos La luz me concederá la victoria Claro, hombre Lo que tú quieras Y más Ah Este es curioso, ¿eh? Ah, vale Iniciada matriz de defensa primaria Yo arreglo lo que sé Qué voz Más chunga No Es que no tengo nada Unidad Arcanotron activada Sería Arcanotron completada Ambos jugadores tienen más dos de daño con hechizos Oh, esto va a ser un mazo de hechizos Obviamente, un super mazo de hechizos, ¿no? Madre mía, yo el battle es robot a tope Madre mía Oh, lo podemos silenciar Maravilloso Vamos a silenciarlo Mi destino está decidido Que puedo matar Vale, este Oh, le ha subido Cuatro A Toxitron Unidad Toxitron activada Se activan Hola O sea, se van activando, ¿no? Bueno, tenemos cinco Podemos Vamos a darle dos de salud Vamos a quitarle un... Un algo, creo yo, ¿eh? A ver qué me da Guau, vaya mierda Mi destino está decidido Vale, va a matar este Magia detectada Vale 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 Madre mía A ver si me ocurre una cosa curiosa Mi destino está decidido Vale Ha salido bien Tú fuera Oh, vale Vale, bueno, no Y eso que hace Todos los hechizos cuestan Tres cristales menos Vale Ostras Me revienta, ¿eh? Es tal cual Oh, vale, vale Mi destino está decidido Vale Mi destino está decidido Vale Y ahora vamos a meter este, por ejemplo Oh, cargar Me ha tocado algo por atrás Paliza Y paliza Vale, me queda No mucha vida, ¿eh? Pero Guau Redirigiendo exceso de energía A los suyos Te he roto Está muy roto, ¿eh? Eso que ha hecho Madre mía Bueno, hay que sacrificar a uno Lo que vamos a sacrificar a este Vale, este A este Este mola porque te Te cura dos Y... Ah, bueno Hace cuatro... Uf A lo mejor no ha sido muy worth, ¿eh? El que te le da este aquí Unidad Magmatron Activada Siete y cinco Ganamos, ¿eh? Si no mata a nadie, ganamos Oh, ganamos ¿Qué hace? Que el jugador juega una carta Magmatron le infrige dos de daño Me da igual Oh, como ya Palizón Maravilloso Es muy fácil, ¿eh? Si no está en... El legendario Sí, seguro Te reventa la boca Nefarian Me cago en tal Ya, continuamos, ¿eh? Los movimientos de Maloriak nunca funcionan de la forma prevista Pero eso no significa que no sean letales Cada vez que se invoca un esbirro intercambia su ataque y su salud ¡Uh! Vale, vamos a probar con un cazador Por ejemplo, ¿eh? Que no sé yo... Que da igual Insultantosis y más Y ya está La violencia explícita, ¿no? A lo mejor para este sí que habrá que hacer un mazo personalizado, ¿eh? No puede haber interrupciones Que comience la caza ¿Qué dices? A ver, ¿qué pasa? Y los birros, tío ¡Jope! ¡Muy bien! ¡Bien! Este es el primero, ¿eh? Por favor ¡Jope! Se pone muy nervioso, ¿eh? ¡Yo les enseñaré! ¡Les enseñaré a todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Jope! ¡Más fuerte, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa da igual, a mi esa me da igual, porque ahora hago asi, PIP Bueno, eso no ha sido muy worth, porque como tiene que atacarle uno de los dos a el, mierda, mierda, bueno da igual, no pasa nada, podría haber sido peor Este, tu a el, mierda, tendría que haber atacado primero en este, verdad, vale, como le dara, como lo matara igual Vale, esa viene bien si la tiras despues, ostras este es un 9-5 Vale, este 2-1, vale, bueno, antes de esto, oh, lo anula, vale, bueno, no pasa nada Eh, pero no, no, ah, vale, si, lo anula, vale Vale, 6-4, atacara con ese seguramente, osea que podemos obligarle a atacar con el otro Vale, mierda, vale, lo mata a este, vale, bueno, bueno, no pasa nada, mierda, vale, jope Buena esa Vale, vamos a tirarle a Chromagus creo yo Y si, quiero conservarle Yo les enseñaré, les enseñaré a todos Yo les enseñaré, les enseñaré a todos Jope Les enseñaré a todos Madre mía, se lo ha gozado eso, eh Esto se lo ha gozado Madre mía, dos camirasoles Entra ahí, me cago en tal Alas, a la cabeza Oh, otro camirasoles Jope Ja, se lo ha cambiado Ya le queda un secreto Madre mía Vale, ya no, ya no le quedan Vale, no le queda mucho, eh, ya, para... Eh, eh, meteré otro camirasol, pero... Es que me la puede liar con uno de los dos, que sea... vale, no, ninguno es lo de... bueno, vale, pues vale... Vale, coloca dos, ¿no? Ok Ahora va a tener muchos caminasoles ¿Esto es una bestia? No, es un dragón Lo anula, Jope Madre mía Qué más suerte, eh ¡Listo! La verdad es mi esc... Mis fracasos serán vuestra caída A ver, a ver, lo vuelvo con cargar Bueno, no es, no es tanto Bueno... Me ha limpiado el caminasol, o sea que... A ver, vamos a hacer así... Tu muerto... Y... tu muerto... Vale... Como tú digas... Da igual, vamos relativamente bien, eh Vale, a ver si te pasa eso... ¿En serio? ¿Pues cuantos caminos son esterías? Bueno, no me preocupo excesivamente... Porque podemos hacer esto... O mejor aún... Esto así... Y esto así... Y esto así... Uff... Va justo, eh Bueno... Tenemos el 9 aquí... Puedo jugar un tiro... Vale, ya está... ¡Muerto! ¡No vaya! Qué fácil es... ¡No vaya! ¡Muere! 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 Creo que te buscaré un nuevo nombre... Para conmemorar este momento... ¡Puto! Vale, el siguiente es... Este, este es... Puede que Atranede sea incapaz de verte... Pero puede oír tus cobardes lloriqueos... Es ciego, así que depende de su unido para encontrarte... Qué suerte que su guarida está llena de ruidosos gongs... Equipo un arma que crece... A medida que tu aparente juega sus cartas... Esto me da miedo, eh... El arma como crece... Como un pene... Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí... Eh... Próximamente continuaremos... Y nos pasaremos la maldita montaña de roca alegra de una vez... Y conseguiremos a Nefarian... Así que nada... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... ¡Adiós!